Este viernes, Casma vivirá el certamen de belleza más esperado del año. Miss Casma 2015. Miss Casma 2015. Ven y disfruta de una noche de gala y belleza. Alienta a tu candidata, porque una de ellas podrá ser la próxima. Miss Casma. Viernes 17, 9 de la noche. Plaza de Armas. Coronamos la belleza de la mujer casmeña. Miss Casma 2015. Organiza Comisión de Fiestas Patronales 2015.